... Soy Luis García Perúyes, que soy abogado de 112 demandantes contra BBVA... ...en una demanda de cláusula suelo que estamos siguiendo en el juego mercantil... ...número 2 de Madrid. Actualmente la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013... ...que se dictó en una acción colectiva en la que era demandado BBVA... ...ya estableció de alguna manera que las cláusulas suelo que había impuesto BBVA... ...en las hipotecas de préstamo hipotecario eran nulas porque resultaban abusivas... ...en la medida que el cliente no hubiera conocido la fijación de esa cláusula. El objeto de este procedimiento es intentar ya no que declare la nulidad al juez... ...que nosotros la esperamos que la vaya a declarar por la lógica de las circunstancias... ...por lo que ha hecho el Tribunal Supremo, sino también y sobre todo que el BBVA... ...le devuelva el dinero a la gente que le cobró de más aplicando estas cláusulas suelo... ...y que el Tribunal Supremo no le quiso devolver. Según la ley de enjuiciamiento civil el juez tiene que quitar sentencia en el plazo de 20 días... ...pero considerando la carga judicial, el trabajo de los jugadores mercantil y demás... ...podría extenderse en el tiempo. Soy un afectado por las cláusulas suelo del BBVA como los muchos que hay en toda España... ...y hemos puesto una macro demanda por medio de una asociación de ADICAE... ...y por fin, después de casi tres años, pues ha salido el juicio. La verdad es que no tengo mucha fe, porque hay mucha presión por detrás... ...y la verdad es que no confío mucho en que se haga justicia. Yo animaría a toda la gente que tenga cláusulas suelo, que se junten este tipo de asociaciones... ...porque entre todos tendremos mucha más fuerza y a ver si conseguimos algo. Gracias por ver el video.